¡Suscríbete! En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tan pobre terminado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Gente en mi vida te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Gente en mi vida yo te lo ruego Te convencí por extrañar pero empecé a necesitarte luego Gente en mi vida te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Te convencí por extrañar pero empecé a necesitar Te convencí por extrañar pero empecé a sentir Te convencí por extrañar pero empecé a sentir